Bienvenidos a una nueva edición de CAR TV, mi nombre es Ariel Basile, los voy a acompañar durante la próxima media hora en un programa donde hoy tendremos la prueba de la Fiat Toro en su versión NAFTA, esta pick-up que la marca italiana introdujo en 2016. Además, vamos a estar repasando lo que fue el lanzamiento del Peugeot 308 S, unas versiones francesas que trajo Peugeot al país para complementar la gama y también una serie de lanzamientos de Hyundai en el stand de la costa de Carillon. Cuando Fiat introdujo esta pick-up en 2016 fue una suerte de revolución en el segmento porque pasó a competir en un segmento intermedio que no existía y que también estaba la Duster Oroch de Renault en el medio como para empezar a crear una categoría intermedia, como decíamos. Por un lado las pick-up medianas tradicionales, donde están Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger y por otro lado las pick-up chicas, donde están Saveiro de Volkswagen también o la Fiat Strada. Esto pasó a ocupar un lugar intermedio, con lo cual creó de alguna suerte un segmento nuevo en el mercado local. Fue muy bien recibido también porque este tamaño intermedio le permite tanto ser un vehículo laboral como tener un uso apropiado en la ciudad porque las medianas son muy grandes. Fiat trajo un diseño que también fue muy atractivo, un diseño dinámico, un diseño que se puso a la vanguardia y que de alguna manera fue la punta de lanza para una revolución del diseño en otros modelos más. Además, buen equipamiento, una buena calidad en términos generales y lo que estamos probando hoy es la versión Naftera que se introdujo a finales del año pasado. Las primeras versiones eran todas diésel, hubo algún inconveniente con el filtro de partículas, algo quedó ya resuelto por parte de Fiat y la versión Naftera lo que hace es darle todavía una opción más a la gama y sobre todo una opción más urbana. Decíamos que uno de los puntos altos de este modelo desde que se lanzó tiene que ver con el diseño, con una estética muy original, una estética rupturista para lo que era el mundo Fiat, muy moderno que venía de una serie de concept y que se terminó consagrando con esta pica mediana. Vemos el frontal prominente, la línea lumínica que es bien chata, la cintura que va ascendiendo y que termina en un portón que es como los furgones, no como el resto de las pica, que se abre con la doble puerta. Es un sistema innovador para todo lo que tiene que ver con la carga, que además tiene una lona y un cobertor plástico para la zona de carga. Hay que decir, no es una pica de una tonelada como son las medianas, en esta la carga es de 650 kilos y el espacio de carga es de un metro y medio. Con lo cual estamos hablando de una buena dimensión, un poco más chica que las tradicionales, pero que de todas maneras tiene un buen espacio de carga y que la ciudad se luce, como decíamos, por su silueta bien moderna. La gran novedad de esta versión tiene que ver con el motor, que es nastero, rompe con las otras ofertas que como decíamos era diésel. Es un motor que pasa a ser la entrada de gama de modelo de esta pica que se fabrica en Brasil, en la fábrica de Pernambuco, que es de FSA, donde también se produce por ejemplo el Jeep Renegade. Este motor es el 1.8 y torque de 130 caballos, un motor conocido, también lo utiliza Renegade, Renegade y Toro tienen la misma plataforma, pero por ejemplo se utiliza también este propulsor en las versiones tope de gama de largo del pequeño hatch, también fabricado en Brasil, que llegó el año pasado al país. Estamos hablando de un motor de una potencia correcta, sobre todo para el uso en ciudad, porque decíamos ya, Fiat la lanzó como un producto básicamente urbano, como una pica también para las necesidades urbanas. A diferencia de las versiones diésel, solamente viene en versión 4x2 la nastera, o sea, no hay versiones 4x4, lo que refuerza aún más esta idea que es una pica que se posiciona, si bien para el trabajo, también para el uso en las ciudades. Una de las ventajas que tiene este modelo es que tiene una buena calidad en términos generales y que es muy confortable para cualquier tipo de uso. Esto es lo que decíamos antes de que también apunta al público más urbano. Esto se ve en las butacas que son de cuero, que son muy cómodas, bien mullidas, en el agarre del volante, que también está revestido en cuero y que además es multifunción. La posición de manejo se encuentra muy rápidamente porque tenemos ajustes manuales tanto para el volante en profundidad y en altura como para las butacas, con lo cual es fácil encontrar la posición de manejo y como decíamos las butacas son realmente muy cómodas. La calidad también es muy buena, algo que ya habíamos visto en el Renegade, pensemos que con parte de plataforma con ese modelo de Jeep se producen en la misma planta brasileña, con lo cual estamos hablando de un producto que está por encima de la media en términos de calidad. Encima de la media me refiero a productos Mercosur. Es un producto que está bien equipado, aparte en términos de confort. Tenemos acá el climatizador, que como vemos es de dos zonas. Tenemos una pantalla táctil que tiene navegador integrado. Hay que decir que es una pantalla muy chiquita, es de 5 pulgadas, la definición no es de la mejor, pero tenemos tanto cámara de retroceso para las maniobras traseras con sensores, como también tenemos navegador integrado, además de la posibilidad de reflejar aplicaciones del celular directamente en la pantalla. El tablero es convencional, con dos relojes con agujas analógicos, con información bien clara, y con un gran display en el centro, con una computadora de bordo muy completa, que tiene varios elementos como la temperatura del aceite, la presión de los neumáticos, se puede ir configurando, en este momento estamos viendo la velocidad, con lo cual estamos hablando de una buena información que nos da esta computadora de bordo y que además es bien visible. A mí me gustan los relojes analógicos, son redondos con, aparte de un cromado en los aros, el volante, decíamos, tiene buen agarre, tiene control de velocidad crucero también en este modelo, tiene sensores de lluvia, sensores crepusculares, estamos hablando de un auto bien dotado para el confort, porque insistimos, este modelo, si bien es una pick-up y se puede usar para el trabajo, también es de uso familiar. Las plazas traseras también son muy cómodas, ideales para los adultos, revestidas en cuero, y la plaza central, o sea, la tercera plaza, es acotada en cuanto a espacio, es para un niño, no para un adulto, pero hay que decir que tiene tanto cinturón de tres puntos, como apoyacabeza, elementos de seguridad, que son importantes en un vehículo que tiene buen equipamiento en seguridad, porque tiene control de estabilidad, tiene asistencia de arranque en pendientes, tiene control de tracción, los anclajes ISOFIC para sillas infantiles en la parte trasera, y siete de ruedas, con lo cual está muy bien dotado en términos de seguridad de la Fiat Toro. Las prestaciones son modestas, porque el motor tiene 130 caballos, quizás, es poco por una pick-up, está pensada, como decimos, más para el desempeño urbano, que ahí es correcto, pero cuando lo hacemos las mediciones de prueba, a nosotros nos dio que acelera de 0 a 100 en más de 14 segundos, y que la recuperación de 80 a 120, o sea, un típico sobrepaso de ruta, se tarda 12 segundos, que son valores bastante elevados. Después, la caja automática funciona muy bien, los engranajes son correctos, tenemos levas en el volante, tenemos la posibilidad de hacer los cambios de forma secuencial, a veces, para encontrar el cambio exacto, quizás va un poco enroscado, envueltas, pero, de todas maneras, la caja de cambios funciona muy bien. Le dan un gran confort de marcha, y en eso también tiene que ver la dirección, que es blanda y con la asistencia justa para ir copiando el camino. Ahora sí, llegó el momento de irnos al primer corte del programa del día de hoy. No se vayan, que ya seguimos con más Cars TV. El mejor camino hacia tu cero kilómetro, encontralo en cars.com.ar Test drives, fichas técnicas, tecnología, seguridad vial, todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo. cars.com.ar Todos los autos, en el mismo sitio. Los autos, en el mismo sitio. Los autos, en el mismo sitio. Hola, buenos días. Estamos acá en Expo Agro 2019, la mayor feria de campo de este año 2019. Básicamente, estamos presentando seis nuevos modelos, una nueva generación de camiones. De los últimos lanzamientos del 2018, con unas ofertas de financiación muy atractivas, y una especial oferta en términos de postventa. Mano de obra bonificada. Para todos los clientes que realicen operaciones en Expo Agro 2019, le vamos a bonificar la mano de obra del segundo año o 200.000 kilómetros. Nuestro consejero va a estar atento para satisfacer las necesidades de consultas y esperemos cerrar muchas operaciones. Los esperamos. Segundo bloque de CAR TV, como anunciábamos al principio del programa, nos metemos con el lanzamiento que hizo Peugeot en el verano, aprovechando su stand en la costa, en Cariló, donde trajo versiones francesas para el Peugeot 308. El mediano que se fabrica en el Palomar, en todas sus versiones, agrega estas versiones traídas desde Francia para subir un poco la oferta, para posicionarse en el tope de la gama con unos vehículos que son con más calidad y que además también son más deportivos. Peugeot introdujo en el mercado local las nuevas versiones S del 308, que llegan importadas desde Francia para ubicarse en lo alto de la gama del mediano. Las S Allure Plus y S GT más deportivas complementan la oferta local del modelo que, en el resto de las variantes, se fabrica en la Argentina. Los 308 franceses se producen bajo la plataforma más moderna del grupo PCA y se destaca la evolución del puesto de manejo Peugeot y Cockpit. Las asistencias a la conducción ADAS, la nueva caja de cambios automática de 8 velocidades y un nuevo motor de 225 caballos de potencia, de la versión GT. El 308 S reafirma los puntos fuertes del modelo con un estilo fluido y elegante. Tiene voladizos cortos y una estética dinámica. Introduce un nuevo capot con líneas afiladas, parrilla vertical con el león en el centro, mientras que las letras Peugeot están esculpidas en su banda superior. Sobresale la firma luminosa formada por dos LEDs integrados en los proyectores y un nuevo faro delantero full LED. Los dos nuevos paragolpes refuerzan el carácter del nuevo 308 S. En la zona posterior, la firma luminosa de las tres garras está iluminada permanentemente. En el interior, el 308 S incorpora una segunda generación del puesto de conducción con el nuevo Peugeot e-Cockpit. Su volante compacto, su cuadro de instrumentos elevado y su gran pantalla táctil son los ejes centrales. Todo ello en un ambiente en el que se destaca la calidad de los materiales y el acabado de los tapizados. El 308 S GT incorpora el motor de 225 caballos asociado a caja de cambios automática de 8 marchas. La deportividad aparece en todo el habitáculo. Un carácter que se refuerza con detalles estéticos como bajos y ensanchados, pedales de aluminio y el doble difusor trasero. En el interior, techo y recubrimientos interiores, costuras de color rojo, aluminio en los pedales, acero inoxidable en los umbrales de las puertas o materiales como la combinación de TEP y Alcántara. La versión Alur Plus equipa el THP Turbo de 165 caballos con caja automática de 6 marchas. Los nuevos Peugeot 308 S cuentan con el paquete completo de tecnologías ADAS que dan asistencia al conductor para delegar funciones principalmente de seguridad directamente en el vehículo. Un avance hacia los vehículos sin conductor. Momento de irnos al segundo corte del programa del día de hoy. Antes de irnos a la pausa, les recordamos que pueden seguir todas las novedades del sector automotor en nuestra página web que es www.cars.com.ar y también en nuestras redes sociales porque tenemos Facebook, tenemos Instagram y también tenemos Twitter. ¡Gracias! 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 Un año más, la marca Volkswagen se hace presente aquí en Expo Agro apoyando al campo. En este caso, por supuesto, mostrando toda la gama de nuestros productos, empezando en lo que tiene que ver con la división Amarok, donde el cliente tiene la posibilidad de acceder y conocer todas las versiones de esta pick-up exitosa lanzada en el año 2010. También estamos presentes con nuestra división Camiones, mostrando todo el poderío de nuestra marca también en este segmento. Y por último, la marca Volkswagen también tiene presencia con todos sus vehículos lanzados recientemente y la gran novedad esperada este año para la industria automotriz, como es el Volkswagen T-Cross, un vehículo del segmento de subí mediano que lanzaremos hacia mediados del año y no duramos que será un éxito más de nuestra marca en el mercado en el año 2019. El mejor camino hacia tu cero kilómetro, encontralo en cars.com.ar Test Drives, fichas técnicas, tecnología, seguridad vial, todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo. cars.com.ar Todos los autos en el mismo sitio. Último bloque de Cars TV, volvemos a la costa, este programa todavía veraneo con algo de arena porque Hyundai en su stand en Cariló hizo un triple lanzamiento. Por un lado el nuevo SUV, el Kona, por otro lado el deportivo Veloster y nuevas versiones para el Tucson, un SUV un poco más grande. Hyundai realizó en el verano un triple lanzamiento en la costa en su stand de Cariló. El principal fue la estrella Kona, un SUV lanzamiento B pero con prestaciones y equipamientos para competir con rivales premium. Además agregó versiones del Veloster y del SUV Tucson, un bestseller de la marca coreana. El Kona llega en dos versiones y se destaca por su nivel de seguridad y asistencias. Se trata nada menos que el primer vehículo de la marca en incorporar el paquete completo de hadas. El motor es el 1.6 turbo de 177 caballos con caja de doble embrague de 7 velocidades y tracción 4x4 on demand. Entre las tecnologías incluye la alerta de colisión frontal, asistencia de prevención de colisión frontal, sistema de alerta de asistencia de mantenimiento de carril, sistema de anti-encandidamiento, alerta de atención del conductor, alerta de colisión de punto ciego o alerta de colisión de tráfico trasero. También cuenta con un completo nivel de equipamiento en confort y conectividad con sistemas Android y Apple. Hyundai también inició la comercialización de la versión Ultimate y completó la gama de la familia Veloster. Esta versión se ubica en el tope de la gama y complementa las versiones 2.0 y 1.6. Mezcla el motor más potente con el equipamiento de la variante orientada al confort. El 1.6 turbo es el propulsor de inyección directa de 204 caballos y se asocia con caja automática de 7 marchas y doble embrague. El nuevo Veloster mantiene como distintivo principal su asimetría, con una puerta del lado del conductor y dos del lado del acompañante. Presenta un completo rediseño exterior e interior. Se destacan las mejoras en el tren motriz, un conjunto de nuevas funciones de entretenimiento y conectividad y la incorporación de suspensiones traseras Multilink en todas las versiones. Con el motor 1.6 tiene una aceleración de 0 a 100 en 7,1 segundos y una velocidad máxima de 225 km por hora. Por último, Tucson, el renovado modelo emblema de Hyundai en Argentina, lanzado en septiembre del año pasado, ahora completó su gama con las versiones Turbo 1.6 y 2.0 diésel. Recta final de este programa, donde tuvimos como estrella a la Fiat Toro en su versión Nasta, que estuvimos probando a lo largo del programa del día de hoy. 788 mil pesos vale esta versión que dijimos es la de entrada, digamos, o sea, es la versión inicial del modelo, que es 4x2, hay otras variantes 4x4 y es muy difícil encontrar rivales muy directos, porque dijimos se posiciona entre las picas medianas y las pick-up chicas. Y como conclusión hay que decir que fue lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó de esta pick-up Toro en su versión Nasta. El pulgar arriba tiene que ver con el diseño, que no es exclusivo de esta versión, sino de toda la gama, pero que es dinámico y es atractivo, también con el confort de marcha, que como vimos es muy bueno, la versatilidad del uso, tanto para el trabajo como para la ciudad, y con la calidad en general que está por encima de la media de los productos Mercosur. Lo que menos nos gustó, hay que hablar de la pantalla que es muy chiquita y una resolución baja, con las prestaciones que son un poco modestas. Y así llegamos al final de este programa de CAR TV, nos reencontramos el próximo domingo 10 y media de la mañana, acá por el canal de la ciudad. ¡Gracias!